Hola amigos, aquí estamos con mi amigazo Hey Mr. Dave Ahí le mando un saludo a David Carrillo Un saludo a Mr. Davey dice Mándale un saludo a David Carrillo Davey Davey, ¿cómo estás? Ahí está Ah, ¿dónde viviste? California Ahí está David Carrillo ¿Dónde viviste? Florida ¿Dónde viviste? Florida ¿Dónde viviste? ¿Qué pasa con Davey? Davey es en California California ¿Dónde viviste? ¿Dónde viviste David? ¿Es un saludo? Un saludo, Mr. David Un saludo para todos Aquí está Mr. Jim Un saludo Ya saben, aquí está Casi no habla español ¿Estás hablando un poco de español? Dice Hola Hola mis amigos Hola mis amigos Eso, ¿sabes? Que sí sabe ¿Cómo? ¿Cómo? Hispano ¿Cómo está? Eso, ya sabe cómo está ¿Cómo o no? No, no No, no Vamos a ver, ¿qué va a entrar? ¿Qué va a entrar? ¿Qué va a entrar? Feliz día Feliz día Diles, diles feliz día 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 amigos Ya vieron, aquí estamos con nuestro amigo Para que vean Para que vean Para que vean Aquí está, miren Mr. Jim Para que vean Ahí está Este sí es puro Puro Americano Aquí estamos en el trabajo Hoy está Siempre viene a visitar Aquí siempre viene a saludar A este no se le sube la fama A este no se le sube la fama amigos A este no se le sube la fama A este no se le sube la fama Este siempre viene a visitar Siempre viene a decir hola Y todo Esto es buena onda Buena onda el muchacho Ya saben, aquí Chivo Rodríguez 100% Chapin Chapin ¿Dónde dijiste Chapin? Chapin Eso 100% Chapin Chapin Vean Alist Ahí está Ok chicos Dile Adiós Un buen Ahí está amigos Gracias por ver el video Aquí estamos activados Y ya saben Feliz Sabadito Alegre Nos vemos para la próxima Nos vemos amigos Adiós